Tu querida me decías, Valentín, ¿qué vas a hacer? El mayor anda tomando, algo te ha de suceder Valentín le contestaba, no te quedes confediente Mira que si él es mayor, yo también soy su teniente Se bajó bien tu pistola, con tus cuatro cargadores Ya me voy pa' la bonita, voy a ver a esos señores Cuando llegó a la bonita, andaba escandalizando Era bravero La música era de viento, la que allá estaba tocando Cuando llegó a la enramada, y él mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo te la pago con oro Todo músico se barrieron, no la quisieron tocar Para el techo andas tomando, y vas a querer pelear Valentín le contestó, yo no vengo a averiguar Valentín le contestó, yo no vengo a averiguar Salió el mayor para afuera, bastante muy disfrutado Salen que tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Valentín le contestó, yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos Valentín le contestó, yo no vengo a averiguar Valentín le contestó, yo no soy hombre de valor El mayor Pagón...? El mayor... El mayor... El mayor... Que salieron para afuera y apartaron de la bola A los poquitos momentos se oye el tiro de pistola Toda la gente corrió a ver qué había sucedido Valente ya estaba muerto y el mayor muy mal herido Si alguien fuera y le pregunta ¿Quién con punto este corrido? Fue un hermano revalente del mayor su fiel amigo Vuela y vuela palomita, ay si no vuela y detente Estas son las mañanitas del mayor y del valente Estas son las mañanitas del mayor su fiel amigo